Música Estamos en la productiva, productiva de Alicia 2024 Aquí estamos con Ignacio Meritano de Novaterra, Novaterra presente Ignacio, bueno, contame cómo estás viviendo la Expo ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo va? Buenas tardes La verdad que muy linda, un gran marco de gente por lo que se puede ver Y bueno, muy amigable todo, muchos están, mucha gente exponiendo sus rubros Sus distintos rubros, así que muy muy lindo la verdad Bueno, muy bien, bueno, Novaterra aquí en sí Con la posibilidad de hablar con muchos clientes, ¿no? De la zona Sí, la verdad que esta es una zona de influencia muy fuerte para nosotros Lo que es la zona de Alicia, zona de Fortín Y bueno, nos presentaron esta propuesta para estar presentes Y no dudamos en dar el sí a la hora de que nos convocaron Qué bueno, qué bueno, bueno, estos últimos meses con mucha actividad, con mucho movimiento Ni hablar de esta reunión también de productores que hicieron en las varillas Que estuvo muy buena Sí, la verdad que venimos apostando fuerte en la zona Estamos creciendo estos últimos años Si bien sabemos que estamos ante una campaña muy compleja Para lo que es el maíz más que nada Por esta cuestión que tuvimos de la chicharrita Pero es un desafío nuevo para afrontarlo Con lo que eso amerita Así que estamos trabajando en eso para llevar la campaña adelante lo mejor posible ¿Estuvieron en el Congreso del Maíz en Córdoba Capital? Estuvimos presentes hace aproximadamente unos 15 días atrás Que se hizo el Congreso del Maíz Y también mucho público, mucha gente interesada Porque había charlas relacionadas a lo que es espiroplasma Que mucha gente quiere saber más del tema Interiorizarse para tomar una decisión a la hora de sembrar maíz o no Y la verdad que estuvo muy bueno Muy bien, bueno, particularmente como estás viendo ahora estos momentos productivos Aquí en la región Y sabemos que estamos ante una campaña muy compleja Complicada en lo que se respecta al clima Los pronósticos dicen que vamos a tener un año niña Algunos dicen neutro Pero bueno, se está retrasando mucho la siembra en zonas Siembra de maíz, maquenada de primera Las lluvias no llegan Sabemos que es fundamental que llueva ahora entre los próximos 15 o 20 días Para poder sembrar lo que es maíz de primera Y lo que es girasol también Parece ser, dice que juega el próximo jueves Estamos todos mirando Sí, la verdad que el pronóstico hace rato que lo venimos viendo Marca hay unas posibilidades para el próximo jueves Del 50 a 60%, marcan entre 17 a 20 milímetros Y bueno, creemos que si se llega a dar Posiblemente tengamos alguna fecha de siembra temprana de maíz Muy bien, bueno, muchas gracias Ignacio Un gusto y a seguir disfrutando acá de la expo Gracias a vos Andrea por estar presente Y bueno, muchas gracias